Ha llegado el momento de empoderar a todas las mujeres, y más cuando tenemos a Preciosuras que nos acompañan la mañana de hoy. Y por eso quiero compartir con ustedes una tendencia que nosotros vamos a tener para este fin de año. Y por supuesto, nuestra bella maquillista que nos acompaña la mañana de hoy es Caroline Wilson. ¿Cómo estás, Caroline? Muy bien, gracias por tenerme. ¡Qué linda, Caroline! Estábamos ahí, un apellido bastante bello también, Caroline Wilson. Gracias. Además, de la Costa Caribe, viene hasta Managua a enseñarnos unas nuevas técnicas que nosotros tenemos que utilizar, o además también los colores apropiados para este fin de año. Nos acompaña tu bella modelo, ¿cómo se llama? Mi bella modelo, Cheryl Davila. ¿Sí o no, amiga? Súper linda. Contanos un poco acerca del maquillaje que ella trae. Bueno, el maquillaje que le realizamos el día de hoy es prácticamente tonos neutros con los labios rojos. Es lo que llama la atención. Lo clásico, nosotros podemos ver bastantes tonalidades suaves, pero en los labios, ahí es donde nosotros cautivamos. Y es por eso que me gusta también esta nueva tendencia que vos estás aplicando. Contame un poco acerca de la difuminación que tienen los ojos. Bueno, aquí solamente utilizamos tres tonos. Utilizamos un tono de transición, que es este cafecito claro que ven por acá, un tono de oscurecimiento, que es este café oscuro, y un tono clarito, que de hecho es de esta paleta de iluminadores. Una paleta de iluminadores sirve de sombra también. Eso me llama bastante la atención. Y en mis redes sociales también estaba compartiendo, porque a mí también, igual que vos, me encanta el maquillaje. Y nosotras siempre andamos buscando la economía. Y es por eso que una paletita de sombras nos puede servir también para muchas cosas. Y estamos hablando en específico ahora de los iluminadores. Nosotros tenemos también, porque yo noto que ella también anda, iluminador, en la parte del rubor. ¿Para qué nos sirve este iluminador? El iluminador realza nuestras partes altas del rostro, como por ejemplo en la nariz. Te puedes ver una nariz súper respingada con un poquitito de iluminador divino. A mí me encanta el iluminador a lo mejor. Para todo y también muchas personas pues siempre tienen miedo porque dicen, Ay, no, es que en el día tal vez no lo puedo estar ocupando. En la noche se nota mucho mejor. Pero estamos viendo acá, son prácticamente, van a ser las 8 de la mañana, súper tempranito. Y ustedes miren, tienen un maquillaje básico por los tonos que nosotros tenemos, que también podemos estarlos ocupando en la oficina. Y los cargamos un poquito más en la noche. Así mismo. Yo lo que haría en lo personal sería en la mañana utilizar un tono como el que andamos súper lindo, natural. Y después ya cuando se va atardeciendo, anocheciendo, me pongo ese rojo potente. Contanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales porque estamos viendo parte de tus maquillajes en las fotos que tenemos por acá y me fascina. Además, vos también tenés otra, sería lo contrario, otro tipo de propuesta porque me encanta tu labial que es bastante, es más, es mi color favorito, los colores tierra en los labios me fascinan. No soy mucho al rojo que anda acá nuestra amiga, pero sí, cabe señalar que le queda espectacular. Como te digo, ahí nos concentramos. La mirada, dicen que los ojos son las puertas del alma, pero los labios también llaman mucho la atención. Y en este caso, pues es el complemento ideal para estos tonos que nosotros tenemos. Y además también el color de su piel. Así es. De hecho, a mí lo que más me encanta de todo este maquillaje son las pestañas. Yo siempre he dicho, cualquier maquillaje, te puedes hacer cualquier maquillaje y andas un par de pestañas potentes, ya le hiciste. Y mejor si no tenemos que estar utilizando pues las pestañas. Y tenemos ahí en abundancia. Pero contando además del maquillaje que vos andás, puede ser otro claro ejemplo que nosotros podemos estar utilizando. ¿Qué colores fueron los que ocupaste? Bueno, yo utilicé un rosadito palidito. Me puse un tono shimmer, más o menos metálico, si pueden notar. Sí, por ahí lo están viendo. Me puse un café un poquito más oscuro. Y mis pestañas, claro, mis pestañas. No las olvido. Las cejas, contame, siempre tienen que ser ese marco que nosotras tenemos porque ahí es donde cautivamos muchas veces. Contame, ¿cuál es el procedimiento que nosotros hacemos para tener unas excelentes cejas? Bueno, primeramente la depilación. Yo siempre he dicho, es muy importante que nos estemos cuidando estéticamente. Se ve mejor cuando las cejas están bien depiladas. También, claro, utilizar buenos productos. Yo siempre recomiendo que utilicen gel para cejas. Yo utilizo gel para cejas más o menos del color de mi cabello. No sé si se nota. Ahí ustedes lo están viendo. Contame, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Cómo te podemos estar buscando? Bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Sería Instagram, sería Facebook, como Me Too Makeup. Esa es mi página. La pueden seguir, le pueden dar like. También tenemos un grupo de maquillaje de Facebook que se llama El Arte del Maquillaje. Ahí nos pueden seguir porque ahí subimos tutoriales, subimos rifas. Se pueden unir. Están invitados todos. Me encanta saber que la comunidad también va creciendo un poco más y le dan oportunidades a personas que tal vez están comenzando en este mundo del maquillaje. Enamórese porque nosotros podemos tener un cambio totalmente radical y podemos aprender con cada uno de estos tutoriales. Del otro lado del estudio ya están los chicos. Muchísimas gracias, chicas, por traernos estas bellas propuestas y por estarnos acompañando la mañana de hoy. Y a mis bellos chicos que tienen también los cumpleaños, ya me voy a unir con ellos. ¡Gracias!